Espérate, espérate güey, espérate, espérate Ah, eso no lo tenía que chile, espérate, espérate, espérate Ahí está, Nelex De Matrix, de Matrix, de Matrix Se vio bien Matrix, se vio bien Matrix eso ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy ZeroRetroGamer Y el día de hoy chicos, se me antojó grabar Mega Man X Dive ¿Por qué no? ¿Por qué hijos no? Aprovechando que salió el... evento, por así decirlo Con... El escenario de Storm Eagle Pinche Poyote todo mamado Y pues dije, ¿por qué no? Vamos a probarlo un rato, vamos a ver que rango sacamos Y... pues sí ¿Por qué no chicos? Vamos a darle A la pinche gallinota Muy bien chicos, ya estamos aquí en el juego Y pues vamos a enfrentarnos a... Méndigo Poyote este Mismo motor gráfico que... Maverick Hunter X Por cierto, por si no lo vieron, está en el video que grabé Ahí se los dejo aquí arribita Y a la pinche Poyote Así que vamos a hacer la comparación como ya es costumbran estos videos Así que... ¡Vámonos al SNES! Bueno pues, ya estamos aquí en la versión de SNES chicos Así que... Pues vamos a lo que nos truje chencha Está como que lo que me sigue gustando, ¿no? De los juegos clásicos que a lo que ibas Pues... Sin tanto texto A los putazos luego lo como vas... ¡Pinche aguilota! ¡Ahora estoy puto! Ay por cierto, pues si se preguntan por qué traigo toda la armadura completa Pues... Para hacer que se vea... Como que a la comparación ¡Ey! ¡Mira lo pinche gallinota! ¡Bájate pues! ¡Ey! Ay... ¡Ay! ¡Ah, dale! Nomás porque no traigo la debilidad de este cabrón ¡Ale, oh! Pinche gallinota ¡Bájate! ¿Quieres bajarte que te rompa tu madre o qué? Como que es más tardado, ¿no? Con... El puro cañón Bueno, lo siento yo Que es más tardado ¡Eh, papi! Voy a atacar con sus pollitos Sigo diciendo que eso es galopícola de Macu Ah, no me quiere acercar Ven acá, ven acá Vamos a dejar que me acerque Vamos a dejar que me acerque Papi Ay, pinzas pollitos Esa madre, si no mal recuerdo Creo que te hacía daño en el otro Creo, aquí nada más te empuja Bájate Bájate cabrón, bájate Bájate, que te arrapa a tu madre Ah, ahí estás Pinche gallete Pues sí, en diseño, en música Y creo que en todo Es mi Marvel favorito, si no es que El mejor de todos que yo El mejor he visto Seguido de Armored Armadildo Me sentí Kennedy Bájate, güey Bájate, que te arrapa a tu madre Hombre, es una lata enfrentar a este cabrón Frentar a este cabrón Sin su debilidad Como que siento que lo matas más rápido Papi Ay, qué pedo Pinche pollo ¿Es inmortal o qué? Yo lo había matado Es una... No, dejen sin la debilidad Sin las botas Te carga el pito luego Es un martirio No tienen idea Y si no me creen Chequen a ver mi video Ah, no, que no lo grabé, pendejo Bueno, pero para el video de trucos y glitches De Mega Man X Que subí la otra vez Tuve que pasarme este pendejo Sin la armadura No mames Cuesta un huevo Sí, me fui varias veces de hocico para abajo Ay, es un morado Ay Bueno, se fue los neces, chicos Así que ahora Vámonos al juego Sobres, pues Ya somos aquí de regreso, chicos Así que ahora Vamos a besarnos a este pinche pollo Ay, se ve chido Pinche tornado, se ve chido Ay, todo de la chingada Como que siento que es más tardada, ¿no? Con el... Con el X-Dive que en el otro O sea, si en el otro me tardaba Imagínense aquí Ay, no, si que se daño Bueno, por lo menos así ya Porque... Pues nada más que te aventara Y que te atacara con sus pinches huevos Así como que... Como que no le veo chistes Bueno, no, por así decir Es tardada Porque también pinche booster Aquí nada más tiene poquitos disparos Bueno, me quieres ir Que cabrón No hay tan nada más que me acerque Bueno, aquí se queda quieto Nosotros se la pasa de arriba Para abajo Todo el... Bueno, cambio Lo dicho, ahí viene Espérate Espérate, güey Espérate Espérate Ah, eso no lo tenía que chido Espérate, espérate 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 Ah, no manches Ay, qué chido Eso no lo tiene en el otro Creo que ni en el Maverie Hunter X lo tiene ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás Ah, qué chido Qué chido Por lo menos aquí sí le varía un poco La dificultad Ven aquí Ven acá Ven acá Vamos a ver que me acerque No, espérate Tampoco tanto No te quiero besar Ahí viene otra vez Ahí viene otra vez Este cabrón Espérate Espérate, güey Espérate Espérate Todo chupo tranquilo Espérate Ay, me rozó Me rozó Me sentí Kennedy ¿Dónde estás? Bájate Bájate Espérate 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 Aquí está difícil Bueno, es que también a este No lo tengo muy leveleado Que digamos Aquí sí tengo leveleados Al otro al cero que ocupo Ah, no manches Si te baja un chingo Este güey Bueno, se lo hace más difícil No que en el otro Hasta en el X ¡Ah, de Matrix, de Matrix, de Matrix! ¡Ah, eso se vio bien Matrix! ¡Se vio bien Matrix eso! ¿A qué estaba diciendo? Ah, sí, no Qué mínimo Hasta en el Mother y Hunter X, creo También Como que está más fácil Bueno, lo siento yo Que está más fácil Ah, eso último Se vio bien Se vio bien Matrix Se vio bien chido Bueno, pues Vamos a usar la chingada de aquí Vamos a ver Qué sacamos Bueno, yo creo que Porque me tardé mucho Bueno, igual ya fuera de cámara Puliré y a ver Si saco las tres estrellas En todos los niveles De El evento Bueno, pero pues Hasta aquí lo vamos a dejar Chicos, espero que les haya gustado Y lo hayan disfrutado Espero que lo hayan gozado Como yo Ok, no Bueno chicos Sin más me despido Yo soy ZeroRetroGamer Y nos vemos en el próximo video Misión cumplida Y nos vemos en el próximo video